Toys E-ese es... ¿verdad? Como es que tu, una bola de Venus, lo llamen como lluvias ácidas, y volcanes... Es decir... ¡Ya fue suficieeeeee! ¡Ok, estoy harto de esto! No seguiré escuchándolos decir que no soy lo suficientemente sus Ah, pero vamos, no... No lo decía de esas. Oye, gano, los otros planetas no me dejarán en paz por lo de la belleza, ¿sabes qué puedo hacer para callarlos? Pues anillos, sus, cada planeta bello los tiene Ese es un problema Hey, yo también tengo anillos, ¿venus? ¿son enus? Oye, sarce, eres dos hombres, quisiera que me prestaras un anillo, por favor Oh, ¿quieres mejorar tu belleza, diosa de la apariencia? Sí, por favor Bueno, si lo pides con tanta amabilidad ¡Aaah! ¡Soy diez nueve! ¿Por qué eres tan grosero? Oye, para ser la diosa del amor eres cés No es un comportamiento muy bello de tu parte ¡Suficiente! ¿Tienen algún problema con que los terrícolas me nombren como una estúpida? Bueno, sigan hablándoles al caca ¿Y el que concese? Es... ¡Aaah! ¡Ah!